y hola amigos de youtube aqui, blade game con unos videos de fuckcry, fuckcry, fuckcry y como diran en el primer episodio tengo que admitir que estuvo interesante carga partida creo que era esta si 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 bueno a ver cual era esta no era esta tampoco era o esta o esta creo que era esta ya capitulo 3 vamos a ver y pues ok ya saben mi metodologia para apagar el micrófono cuando dicen cine si 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 me maté ah wey si era esto ya pues nos vamos wey ok supongo que por aca no? pues por alla esta el mapa no? apunta al mapa wey es que este carro mas dificil de conducir pues para rematame rayo ojooo un pro conduciendo un pro conduciendo Eso fue todo Eso fue todo el viajero Sí, sí, sí Porquerita cuando está Ese cerdo ¡Wey! ¡Qué cerdo inmortal! ¿Cuántos tiros le metí yo? ¿Dónde estás, pinche cerdito? ¿Dónde estás, cerdito? Sí ¡Vamos! Muy bien Tú puedes, venga A ver Ya te tengo Esto es normal en el En el Far Cry En el Far Cry Ahí es No Pues veamos Vamos a ver, este cedito, ven pa'ca No, lo logré Delichos Oye, hay comida pa' la party Oye, hermano, no sé qué le pasa Que me está pagando Very good Vamos a ver Si no hay una por aquí En el lago, si no me recuerdo Había una azul, ¿no? Sí, sí, sí A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, aquí hay una verde Vamos Ay, lol, no, man Vamos a ver, el otro Ok La roja Ya nomás me falta la azul Está en el laguito Y yo, guap Ole Chaval Vegetta Vegetta Pa' bueno Ay, príncipe Solita Qué pro Pero por qué te da Es que es comida Vamos a ver Tierra Creo que ya se está listo A ver Vamos a ver Ok, mira Ya, ahora sí Ahora sí puedo ser Pro como Vegetta Ya, ese güey Vamos a ver Los monos A ver, vamos a comprarle la viejita esta E para interactuar Supusibles y fleas datos Y ese güey, mira esto Que carrera Que hija más carrera Vamos a comprarle el cargador ampliado Porque eso es para lo que tenemos Fondes y no suficientes Cuesta 200 Vamos atrás No puedo vender Antes se podía Ahí, aunque sea El rifle de asalto Aquí Y aquí Acá arriba Así con la pistolita mala Ahora sí está Corre, corre, corre Corre, corre 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 Uy Uy, tiene un Tiene buen carro Bien Somete la naturaleza a tu voluntad Yo te enseñaré ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Ok A ver Creación Usa las plantas que tienes Para crear dos jeringuillas Ajá ¿Cómo que necesito tres? Yo hice tres No manches Ya la hice Bien Encontrarás plantas Mucho más potentes en el bosque Ok Si tienes suerte Ahora Usa las pieles de los animales Que mataste Para poder llevar más cosas Creando cosas Podrás llevar más armas Dinero Objetos saqueados Y jeringuillas Ok Está bien Está bien A ver Ahora ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? A ver Vamos a darle A tres No No me ha dejado Pero Qué mal Está Está la sencilla Una cosa más Los tatau de tu brazo Son el símbolo De que eres especial De que tienes El alma De un guerrero Has ido recorriendo La senda Te mostraré Cómo hacerlos crecer Con cada tatau Dominas una habilidad Puedes aprender Habilidades De tres ramas distintas Ahora Te enseñaré La eliminación A ver Vamos Ahora Te enseñaré La eliminación Enséñamelo pues Ahora Te enseñaré La eliminación Hecho Al ser más fuerte Con cada habilidad Que aprendas Los tatau crecerán Elige otra Ok Vamos a ver acá No puedo deslizar Mientras corran Esta man Lo has hecho bien Jason Los tatau ¿Qué pasa tío? Oye Felipe Vamos hacia el puesto De cerca de Amanashi Tenemos a una de las americanas Ven ya verás que fiesta ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones? Tenemos que rescatarla Correle 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 Tú Ven Ay ¿Por qué yo Pin? Correle Correle Voy a apagar el micro Porque creo que aquí viene Cinemática ¿Qué es ese puesto Al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas Que hay por todo Ruka y Lan Los piratas de Bass Los usan para controlar La zona de alrededor Ajá Así que vamos a luchar allí Sí En una lucha justa Al rescatar a tu amiga Mataremos dos pájaros De un tiro O dos pájaros De un tiro Qué pro Quitarles puestos a los piratas Es esencial para recuperar La isla Al conquistarlos Para los Rakiat La zona será más segura Eso significa Poder viajar rápidamente Y tener más oportunidades De crecer Como guerrero ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakiat Los verdaderos Rakiat Que viven en el corazón De la isla Los tatau Les harán confiar en ti Mira Agradezco la ayuda Pero yo solo quiero salvar a Lisa Y buscar a mis amigos Ajá Mi hermano Sí, es la novia Esa tal Lisa Es la novia Fuiste de aquel campamento Sobreviviste Es hora de luchar Todos somos iguales Jason La diferencia está En quienes no actúan Ahí está la diferencia Venga Puedo hacerlo Güey, se quita como un zoom Yo también fui un forastero aquí No estás solo, amigo mío Te esperaremos Para comenzar Y la musiquita Está de gira Ajá Sí, sí, sí Vamos directo al grano Está enamorado El vato de la Lisa Con eso Yo creo que es más De que suficiente Mira eso No tengo nada contra los perros Pero me venía a matar Ayúdame a matar Ahí voy a apretar No me llena Ya Uf Qué difícil Dios mío Uf Chaval Qué difícil A ver A ver Primero voy a saquear Los cuerpos Oye Esa manito Duro Dicen que a lo mejor En la K47 Vamos a Comprobar Si es verdad O Que lo que se quiere Es la K47 Todo va a salir bien Lisa Ya se han ido Ahora estás a salvo Ese güey No hay nadie Voy a pagar mi La hemos perdido ¿Qué? Se escapó En el lado oeste De la puta isla Ya te contaré más Cuando lleguemos aquí Se escapó Jason Eres digno De los Tatau Digno de seguir La senda del guerrero Encontramos a tu amigo Donde el colonizador El doctor Está al oeste Tranquilo Es seguro Él te estará esperando ¿A lo oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero Seguiremos buscando a los otros Te avisaré Por radio Si averiguamos algo más Puedes estar orgulloso La tribu está muy impresionada Si, la tribu La tribu La tribu está impresionada Ahora vamos a recuperar nuestra amiga Creo que ya se Creo que se bloqueó Una parte del mapa No Ok Por ahí Hay que recuperar a Lisa Ahora, ¿no? Vamos a recuperar a Lisa A ver A ver ¿Dónde está esto? ¿Dónde quiere? Ok Ahí vamos La música Arrastra Ahora, ¿cómo le... Se ve Corre, 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 corre Corre Se ve ahí, a ver A ver Ahora, ¿qué hacemos? Ey, ahí hay un carro Un carro Un carro Un carro También ciego Un carro Un carro Un carro Minus Un carro Un shrimی Un computation Mi Un JUDY Un 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 Concentrado overnight uso Me están poniendo bien difícil No we Si, créelo Ya, eso es todo Y eso es todo Voy a apagar un rato Creo que hay un problema Ahora los problemitas Lul Este no trae música rata Si trae música rata A ver, eso es para que viente el video Un poquito de música Como que después me siguen Vamos con el Dr. Earnhard Okay Epic salto incoming ¡Oh! ¡Ese! Va a ir al lugar, va con todo Ok, listo Ese es mi buggy Ese es mi buggy Uy, el vidrio se separó Ay, se terminó de romper con raza Creo que voy a tener que comprarme una herramienta Dos kills gratis, dos kills gratis Dos kills gratis Otras dos gratis Bueno, una, pum Más gratis Yo pienso que ese humo era... Pues pa' ir a esto Creo que se terminó de dañar Sí, que asco de buggy No duraste nada Vamos a desbloquear a esa torre Desbloquear ¿Cómo es que se dice quitar a esa torre? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, huevo Te derrotaré Oh, pero con la de acá Mentira, en el Counter Strike Soy un... A ver, a ver, a ver Bueno, reparo eso con más benditas Cuidado ¿Para qué quedar más cerca? Ahora vamos acá Aquí Oye, chaval Vamos acá ¡Lolololol! ¡Lol! Dos pájaros de un tiro Dos pájaros de un tiro ¿Y qué lugar más peligroso? ¡Ya vamos! Creo que está acá ¿Qué? ¿Qué peligroso? Ahora vamos, ahora sí ¡Epic salto! ¡Epic salto! ¡Uy! Pero esto se está cayendo No, no me digas que voy a hacer como en el otro capítulo que se hizo Ahora se va a hacer de noche porque subo a la torre No, 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 creo que no A ver, uy, 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 se está cayendo Se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo Se está cayendo Oye, estas cosas siempre se pueden romper Vamos a ver No. No dolen los cuerpecitos, no dejo de... No. No. Ok. Oh, qué vista, qué vista, qué vista. Y esto, esto daría como miedo estar aquí, ¿no? Interapartir. ¡Cabón! No, no, tú fuiste a tomar tu saco. No entiendo, ya esta es la segunda vez que lo logran y sin saber hacer nada. Oh, un cañón. Ajá. Eso. Ajá. ¿Qué si no entiende una fogata de dios? No. Eso no es normal en los seres humanos. En los humanos, eso no es normal. Sí. Se dirán... ¿Para qué la te pasaste el buggy? Sí, chaval. Y yo estoy dejetado. Sí, pero el buggy es de misión. Si se dan cuenta, estaba brillando. Si no fuera de misión, no brillaría. Ay, qué sé yo. ¡Mátalo! Supondré que es por aquí, ¿no? No, no es por aquí Ahora sí Y lo bueno de este juego es el sonido, ¿eh? Se nota cómo se va derrumbando el buggy poquito a poquito Escúchalo, escúchalo, mira Entrale, entra Eso es, buggy es buggy Ay, güey, cuando la pereza te gana Síguele, síguele, compa Síguele, compa Bueno, y tal vez aquí apague el micro porque supongo que es cinemática, ¿no? Sí Y nos vemos en un momentito Chao ¿Ves algo que te apetece? A mí me gustan las rojas Las moradas te ayudan a pasar los días grises Todas son excelentes, la verdad Oh, las amarillas no, no las tomes, seguramente te maten La mezcla aún no está bien Dicho esto, soy el doctor Enhart Y aquí estoy Sí estoy, claro Yo soy Jason Dennis me dijo que podrías ayudarme Que encontraste a uno de mis amigos ¿Uno de tus amigos? Más tarde voy a destilar una remesa ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? A Daisy Ah, pero era Daisy Pensaba que me estabas hablando en clave ¿Dónde está? Pues está en mi casa, aquí ¿Qué significaba eso? Ojo, ojo Tal vez el tipo me engañe un pronto Es que hay ¿Qué es ese chaval? ¿Pusuc? ¿Pusuc? A ver, rifles de asalto Ah, 47 No hay nada, no hay nada No, vamos a comprar el cargador ampliado Porque luego Luego de No sé, no sé, no sé Yo creo que esta es mejor Porque Ya, tienen cargador ampliado Ah, cinemática no, apague el micro Y ya Está ardiendo Sí, por supuesto Cuando la encontré Se había cortado en el brazo Lo que por sí solo no es preocupante Pero también Atravesó un campo de Anti-aris toxicaria El árbol de lupas Un látex muy venenoso Llevo administrándole antídoto Cada hora Me temo que puede necesitar otra dosis Acabo de comprobar la caja Está vacía ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva Y todo irá como la seda En los acantilados del oeste Búscalas Gracias, doctor Siento las prisas No pasa nada Allí no debe vivir Sí, yo sé Por los dos ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Por ti? ¿Qué tú le hiciste? ¿Qué tú le hiciste? ¿Por qué por los dos? Este gato está bien loco Setas en las profundidades ¿Sabes校? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Evitado la pereza Estuviéramos en esta Oh, oh, oh Ese, güey Tú dale, dale, dale Dale, sigue, sigue, sigue No le hagas caso No le hagas caso a los cerros Güey, no, 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 que los cerros me piensan a pegar No están al oeste No están al oeste No están al oeste, ¿qué? Genial Se le olvidó decir que la cueva era submarino Ok, tiramos Lol Qué fake Cogemos aire Cogemos aire Y Uno Dos, tres Lo, 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 chifilo Espero que este doctor loco sepa lo que hace Doctor loco Un salto de fe Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están los lianos? Ok ¿Dónde están? como ya les dije mi mouse me falla un poco así que si ven que algo pasa y que no es mi culpa es la culpa del mouse es que no la culpa más o no va a comprar un racer y ya muy pronto le atrasa este vídeo porque estamos en un correo de señores y esto qué la droga hoy la vegeta Lola Esto es nuevo Si, ya lo sé Si, si, si Pero esto esta plagado de Zetas A mi me gustan las rojas Estás despierto Buena No del todo No manches La jungla habla por medio del guerrero La senda lleva Al corazón de la jungla Se ha quemado el estudio El papel es mio Las cosas no han crecido a medida que voy No hay Pensé que podríamos hablar esto como adultos No hay No hay No hay No hay No hay No hay O una casa Abajando una cueva subterránea Una cueva cuástica Jota Vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene No No puedo No puedo No hay Estar No hay No hay No hay No hay Mira esto, mira esto. ¿Va a apagar mi micrón, rapaz? Mira. Oh, lol, me asusté. Me he llevado que susto, eh. Pero ¿por qué no me has escogido una? Vamos a ver. Es verdad, lol. Cura cocaína. Salto, salto. ¡Wow! ¡Chaval! ¡Oh, man! ¡Qué plomo! ¡Oh, y ahora tengo que... ¡Ah! Ya, 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 gracias a Dios, ya nomás falta un poquito. Subimos. No sé por qué, pero en todo Far Cry hay droga. En el 4, cuando se va a esa isla rara, donde pelea contra los demonios, decía, ahí se da una gareta. Si acá ahora... Se da una gareta. ¡Oh, Jason, qué agradable sorpresa. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí. Me las he acabado. Ya tengo las setas. Fue una droga. Dame a darle. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Minutos, no horas. Eres el doctor, pero... No, 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 no. Ah, bueno. Es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has oído. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Gran leán. ¿Para? ¿Perdón? ¿Es ella? Sí, es el hermano de él ¿Qué es esto? ¿Que te moriste ya? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás Sí, vaya ese doctor Sí, sí, sí Sí, va a estar más larga de la casa que no es de ella No lo olvides Va a morir Ahí está, viste güeyes No te pico Oh, el pro, el pro, el pro Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos Cuando los encuentre, puedo traerlos aquí Esa güey Imposible No puedo permitirme tener aquí rehenes de vas Sus hombres me compran material all the time All the time, el viejito bilingüe No se les ocurrirá buscarlos aquí Es cierto, doctor Puede traer aquí a los demás ¿Cómo impedírtelo? Si no, morirán ¿Cómo impedirlo? Agnes ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse Voy a necesitar una dosis doble Para tranquilizarme Estaré bien Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás Y amigos y amigas de YouTube Eso fue todo Eso ya fue todo Y ya el siguiente episodio Será después Chau 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 chau